La primera película de la saga El Vengador Anónimo El Vengador Anónimo El Vengador Anónimo Claro que la palabra asesino aquí jamás es empleada. Si bien se plantea un debate mediático en torno a sus crímenes, y algunos personajes le reprochan, tibiamente, su comportamiento, queda claro aunque con más matices que en lo original que Paul Kersey es un héroe. Debe actuar porque la policía es inútil y barra o está sobrepasada, y gracias a él, caen los índices criminales de Chicago. Cruza entre el ingeniero Santos y Chocobar, Kersey odia los limpiavidrios de los semáforos, mete bala a negros y latinos, y a algunos blancos también, y se redime luego de haber fallado en lo más importante que debe hacer un hombre, proteger a su familia. A Baby a Chocobar le va a encantar. Deseo de matar. Regular. Acción. Estados Unidos, 2018. 107 apóstrofe, San 16 R. D. Eli Roth. Con, Bruce Eguilgis, Vincent Tonofrio. Salas, Atlas Flores, Ambasador Multiplex. Salas, Atlas Flores, Ambasador Multiplex.